Gloria a ti Dios Padre de María, gloria a ti Dios Hijo de María, gloria a ti Dios Esposo de María, en el inmaculado corazón de María, escucho tu santa palabra Dios mío. Amada familia, el Señor esté con ustedes, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, gloria a ti Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años subieron como de costumbre, y acabada la fiesta María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día, y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué me has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús respondió, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice San Amadeo, Oh, María. Tú te olvidabas de ti misma para pensar en Jesús. Ardías de amor por él. Lo amabas apasionadamente para servirle. Cumplía lo que dice el cantar de los cantares. Duermo, pero mi corazón vigila. Siempre soñando con tu hijo. Siempre viviendo para tu hijo. Siempre en él, ocupándote de él. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Decía su santidad, San Juan Pablo II. Nos has dado a tu madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y adorarte en el corazón. Ella, recibiendo la palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta de las madres. Dice San Agustín de Hipona, María fue bienaventurada porque antes de dar a luz a su maestro, lo llevó en su seno. María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo. Y dice San Francisco de Asís, Dios os salve, María, Madre de Dios. En vos está y estuvo toda la plenitud de la gracia y todo bien. San Maximiliano Colbe decía, nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen. Jamás podrás amarla más que Jesús. Y amándola a ella, amarás más a Dios. Santa Teresa de Calcuta decía, la grandeza de María reside en su humildad. Jesús, quien vivió en estrechísimo contacto con ella, parecía querer que nosotros aprendiéramos de él y de ella una lección solamente, ser mansos y humildes de corazón. Santo Padre Pío decía, cuando se pasa ante una imagen de la Virgen hay que decir, te saludo María, saluda a Jesús de mi parte. Santa Teresa de Liceos decía, con la práctica fiel de las virtudes más humildes y sencillas, has hecho, Madre mía, visible a todos el camino perfecto del cielo. San Juan Bosco decía, la devoción y el amor a María Santísima es una gran protección y un arma poderosa contra las acechanzas del demonio. Santa Teresa de Jesús decía, gran cosa es lo que agrada a nuestro Señor cualquier servicio que se haga a su Madre Santísima. San Juan María Vianey, el patrono de todos los sacerdotes y párrocos del mundo, si yo no tuviera a la Madre de Dios que me defiende a cada paso de los peligros del alma, ya habría caído en el poder de Satanás. San Buenaventura decía, no temen tanto los soldados, un copioso ejército de enemigos, como teme el poder del infierno al oír el nombre de María. San Alfonso María de Ligorio decía, el Eterno se enamoró de vuestra incomparable hermosura con tanta fuerza, que se hizo como desprenderse del seno del Padre y escoger esas virginales entrañas para hacerse hijo vuestro. ¿Cómo no amarte, oh dulcísima Madre mía? San Luis María de Monfort decía, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. San Bernardo de Claraval decía, si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, si te sientes abatido y derrumbado, eleva tus ojos a la Virgen, invoca a María y vencerás. San Ireneo decía, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Santa Teresa de los Andes decía, María eres la madre del cielo y de la tierra, ¿quién no se anima a verte tan tierna, tan compasiva, a descubrir sus íntimos tormentos? Si es pecador y se acerca a ti, se convertirá en un gran santo. San José María Escrivá de Balaguer decía, antes solo no podía, ahora has acudido a la señora y con ella vencerás. Y el beato Tomás Kempis decía, en la invitación de María, en un libro hermosísimo, no hay nada que tema tanto el demonio, cuando el alma eleva su voz diciendo, Ave María. Iba a San Bernardo caminando y siempre que salía de su casa o cuando iba por el camino y veía una imagen de la Santísima Virgen, le hacía una reverencia y la saludaba. Si era en la mañana le decía, buenos días, madre mía. Si era por la tarde le decía, buenas tardes, madre mía. O buenas noches, madre mía. Te saludo, madre mía. Y una vez salió con mucho afán de su casa porque tenía algo urgente que hacer y salió de afán y pasó por el frente de la imagen de la Santísima Virgen y no la saludó. No la saludó, siguió de largo cuando escuchó una voz que le dijo, buenos días, amado hijo Bernardo. Busquemos a la Virgen, busquemos a la Madre, abracémonos a la Reina, refugiémonos en el inmaculado corazón de María. ¿Quiere usted como cristiano bendiciones de Dios? ¿Quiere de verdad? ¿Quiere? Aférrese, invoque, abrácese, refúgiese al inmaculado corazón de María. El inmaculado corazón de María vencerá. Recuerden, amada familia, como dicen los santos, Eva fue vencida por el demonio y el demonio fue vencido por María. El sí de Eva al demonio que hizo caer a la humanidad en el pecado fue vencido por el sí de María en la Anunciación con su inmaculado corazón que pisó la cabeza del demonio. María es la vencedora y el inmaculado corazón de María triunfará. Refúgiese, refúgiese en María y verá las bendiciones de Dios en su vida. Se lo aseguro, si usted todos los días invoca a la Santísima Virgen, si usted todos los días ora el Santo Rosario con devoción y con amor, si usted todos los días con su manita desgrana esas cuentas del Rosario y con su corazón contempla en el Rosario a la Santísima Virgen y le entrega su vida y su familia con perseverancia, verá las bendiciones y el triunfo del inmaculado corazón de María en su vida, en su familia, en su casa, en sus labores de cada día, con el inmaculado corazón de María triunfaré y llegaré ante la presencia de Dios. Refúgiese en el inmaculado corazón de María y verá las grandezas de Dios en su vida y en su familia. Amén, amén, amén. Los invito a todos a que oremos hoy el Santo Rosario como siempre, todos los días, todos los días, hacia ahí nos refugiemos en el inmaculado corazón de María y le consagremos toda nuestra vida. Amada familia, el Señor esté con ustedes. El Padre Creador que nos ha regalado la gracia y el auxilio de su Hija Santísima la Virgen, el Hijo Salvador que nos ha dado y nos ha refugiado en el corazón de su Madre Santa, el Espíritu Poderoso que nos ha dado y nos ha consagrado al corazón del Inmaculado de María, nos conceda su poderosa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén, Amén.